Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un vídeo tutorial, uno de estos que me habéis pedido porque al final, pues bueno, yo he jugado muchísimos gachas y más o menos entiendo un poquito la configuración para jugarlos en PC y hay algunos de estos que no vienen con launcher de PC, sin embargo, recordad que Black Clover Mobile será, según los desarrolladores, uno de estos juegos que acabará teniendo launcher para PC esto no es algo nuevo, sí que es cierto que últimamente muchos juegos salen directamente con su launcher de PC, como podría haber sido recientemente el Reverse 1999, uno de los juegos que probamos aquí en el canal pero Black Clover Mobile será un poco así como Grand Cross, ya sabéis que Grand Cross empezó sin su propio launcher de PC y posteriormente, más o menos por el primer aniversario o algo por el estilo o creo que un poquito más tarde, acabó saliendo ese launcher de PC que fue una auténtica maravilla pues aquí tenemos el tutorial para jugar Black Clover Mobile en el PC sin necesidad de tener su propio launcher para ello, lo único que tenemos que hacer, pues básicamente nos vamos a ir a Internet y en vuestro buscador de Internet, ya sea Chrome, ya sea Firefox, lo que sea vamos a buscar BlueStacks, es muy pero muy sencillo, buscáis BlueStacks en vuestro buscador, le dais a la primera opción que os sale y aquí estaría la página web oficial de BlueStacks, tengo entendido, os dejaré en la descripción si es así la web pero básicamente tengo entendido que podéis apoyar el canal descargando BlueStacks desde un enlace, por así decir, patrocinado por mí no sé si esto es así, si por lo que sea lo encuentro os lo dejaré, pero yo por defecto ya os voy a dejar la web para que descarguéis BlueStacks importante, no descarguéis BlueStacks 10, a mí no me termina de convencer, es una versión un poco distinta que añade otro tipo de cosas a mí no me gusta, yo os recomiendo que descarguéis BlueStacks 5, es muy sencillo, es el emulador que utilizo yo para que no os perdáis, vaya, y por lo menos es el que yo estoy acostumbrado a utilizar, ¿no? así que le damos directamente aquí, ya veis que tiene un enlace añadido, tiene un hipervínculo, así que descargamos BlueStacks 5 y como veréis ya se me ha descargado, iba a hacer la típica de yo no lo descargo porque ya lo tengo, pero bueno, lo he descargado igualmente importante también mencionar que esta no es la única opción que tenéis para jugar en emulador, de hecho tenéis tanto LD Player que es otro de los emuladores recientes que están bastante bien, o el propio Nox, que a día de hoy yo creo que ya se ha quedado un poco desactualizado LD Player también es una muy buena opción para emular, podéis descargarlo sin ningún tipo de problema, pero yo personalmente prefiero BlueStacks ya me he hecho bastante a lo que es la configuración del juego, así que yo personalmente os recomiendo BlueStacks en fin, sin ir más lejos, ¿qué vamos a tener? pues básicamente vamos a tener, aparte de las miniaturas y un par de capturas un poco extrañas que tengo por aquí, vais a tener este ejecutable, esto sí que sí, yo ya no lo voy a descargar porque ya lo tengo totalmente instalado ya está en mi ordenador, así que yo me voy a saltar esta parte, recordad, es que siempre he tenido ganas de decir esto vuestra velocidad de instalación puede variar según las estadísticas o las especificaciones de vuestro dispositivo PC, etcétera ya sabéis, este tipo de cosas, así como la descarga, también puede variar dependiendo de vuestra conexión a internet en fin, una vez instalado BlueStacks directamente nos aparecerá, y os lo voy a poner por aquí nos aparecerá directamente una pestaña base, es decir, se va a iniciar esta versión de BlueStacks pero esto no es lo único que se nos ha instalado, una vez hayáis instalado BlueStacks os aparecerá por aquí dos formas, por así decir de BlueStacks, es decir, si yo pongo por aquí BlueStacks, tendría el BlueStacks 5, el BlueStacks X, que parece ser que también lo tengo instalado algún día lo desinstalaré, y lo más importante, el BlueStacks 5 Multi Instance Manager, si no os sale esto, no pasa absolutamente nada ¿qué podemos hacer? directamente desde las opciones de BlueStacks, en la barra de la derecha, que podéis esconder con esta flechita si no os aparece, pues básicamente la hacéis aparecer, tenéis también la opción de Multi Instance, pero es básicamente Control Shift 8, sí, Control Shift 8, pero bueno, le damos aquí y se nos abrirá este menú que estáis viendo por aquí donde podéis crear nuevas instancias, aquí es donde la mayoría de la gente tiene el problema, porque por norma general instala aquí su versión de BlackClover Mobile y dice, no me va, muy bien, ¿por qué? porque la versión base de BlueStacks se instala con un Nougat de 32 bits, como básicamente un sistema operativo un poco ya obsoleto no entiendo mucho de esto, pero simplemente que sepáis que funciona así, y lo que tenemos que hacer es lo siguiente nos vamos a este apartadito que estáis viendo y le vamos a dar a nueva instancia una vez le damos a nueva instancia, le damos por aquí, nueva instancia, y aquí, importante, vais a poner como yo tengo en las demás, un Pi de 64 bits esto también es importante, podéis probar tanto en el Pi de 64 bits como en el Nougat de 64 bits yo estoy haciéndolo en el Pi de 64 bits porque a mí me funciona mejor esto no significa que a vosotros os pueda funcionar mal el Nougat, lo más importante es que sea de 64 bits que es básicamente lo que yo estoy utilizando de sistema operativo, ¿no? movidas tecnológicas, movidas electrónicas, movidas informáticas de las que no tengo ni idea pero básicamente que funciona así, ¿no? pues básicamente machea un poco con tu sistema operativo así que probad las dos y jugad con la que mejor os vaya yo os digo ya que por lo menos a mí me funciona mejor el Pi de 64 bits así que lo seleccionamos y aquí nos saldrá un pequeño menú para ponerle las especificaciones importante, esto podéis hacerlo las máximas veces posibles es decir, podéis crear 2, 3, 4, 5 emuladores si lo que queréis es crear emuladores para hacer redroll es decir, para abrir varios procesos y así poder abrir muchos Black Clover Mobile y así hacer redroll pues lo que os recomiendo es que bajéis un poquito las especificaciones que le pongáis menos memoria, que le pongáis menos resolución, este tipo de cositas pero si lo que vais a hacer es jugar directamente en BlueStacks con vuestra cuenta de Black Clover Mobile o ni siquiera queréis hacer redroll o vais a hacer redroll con solo una cuenta pues lo ponéis lo más alto posible que aguante vuestro ordenador esto para algunos ordenadores será más, para otros será menos pues bueno, yo normalmente lo dejo por defecto porque ya lo tengo bastante bien configurado aunque creo que sí que cambie un poquito más esto de por aquí, lo de la memoria baja y correcto, pongo lo de, normalmente lo de alto rendimiento pero ya os digo, esto lo podéis cambiar luego desde los propios ajustes del emulador así que le damos aquí a crear, se nos creará una nueva instancia y la vamos a ejecutar yo en este caso le voy a poner aquí nombre como tutorial para que nos quede claro vaya y vamos a darle a iniciar se nos iniciará una exactamente igual una instancia exactamente igual aquí con nuestro querido Doctor Strange que está publicitando el Era of Conquest pero básicamente se nos iniciará una nueva versión de BlueStacks y se ejecutará de forma totalmente normal y así como hemos tenido esta versión de BlueStacks base por defecto se nos iniciará una exactamente igual con esta tienda de aplicaciones y con algunas aplicaciones más que yo por lo más general aparto porque no me interesan para absolutamente nada y las pongo en otra pestaña esto simplemente es por gustos pero bueno, yo recomiendo que lo hagáis porque al final lo único que vais a utilizar de BlueStacks son los ajustes Chrome en muy pocas ocasiones para ciertas cositas que puedan hacer falta que utilicéis el emulador pero por norma general os lo va a abrir el propio juego cuando cliquéis en algún enlace y pues básicamente los ajustes en algunas ocasiones que tampoco es que sean especialmente necesarios así que una vez iniciada la estancia que esto es como se llaman estos apartados de BlueStacks una vez iniciada esta instancia lo único que tenemos que hacer es que se inicie e iniciar sesión en nuestra cuenta de Play Store es decir, nos vamos a la Play Store y logueamos yo por ejemplo aquí tengo mi emulador main por así decir, el que más utilizo tengo descargadas otras tiendas de aplicaciones como podría ser APK Pure y QAPP que me dan acceso tanto a algunas aplicaciones que no están en mi país como a la tienda de aplicaciones japonesa, coreana, etc. pero insisto que por defecto tendréis instalada lo que sería vuestra tienda de aplicaciones habitual la tienda de Play Store ya recordad que esto es un emulador de Android no sé si hay emuladores de iOS pero bueno, tampoco es relevante como veis todo esto se inicia así ya os digo yo que por norma general yo esto lo escondo porque me da totalmente igual yo siempre sigo un mismo ritual que es básicamente hacer esto me pongo los ajustes y las aplicaciones de sistema abajo a la derecha y me pongo aquí lo otro porque no lo voy a utilizar absolutamente nunca esto sería por defecto tendríais que iniciar vuestra sesión en Google Play yo no lo voy a hacer ya os digo, pues iniciadla sin ningún tipo de problema como yo ya tengo en mi cuenta main y buscamos Black Clover Mobile en este caso pues yo no lo voy a poder instalar porque... ¡Ey! si se puede instalar bueno, lo puedes preparar para que se instale ya lo puedes preparar para que se instale pero como tutorial pues yo que sé vamos a elegir un juego de Naruto vamos a poner Naruto por aquí porque así me siento más feliz y puedo instalar algún juego de Naruto Naruto Cross Boruto Ninja Voltage sexto aniversario no cerrará el juego este de mierda pero bueno, lo instalamos lo dejamos en nuestro dispositivo para absolutamente no entrar nunca y básicamente pues bueno esto sería el tutorial no hay mucho más que hacer es muy pero que muy sencillo no tiene ningún tipo de pérdida lo único que tienes que saber es a dónde ir o bien a BlueStacks a la tienda de BlueStacks o bueno, a la tienda a la web de BlueStacks o a la web de LedePlayer ya os digo, probad probad porque tenéis tiempo de sobra mira, me estaba viendo Haikyuu, ¿vale? no me juzgáis me estaba viendo Haikyuu tengo por aquí Haikyuu me lo estaba viendo que estaba descansando de estudiar un ratito y me he puesto un capitulín de Haikyuu que siempre viene bien un buen capitulín de Haikyuu siempre viene bien pero bueno como estáis viendo por aquí ya se ha instalado el Naruto Cross Boruto Ninja Voltage y le damos a jugar muy sencillo esto pasará exactamente igual con vuestra cuenta o vuestro dispositivo que en el que habéis instalado el Black Clover Mobile y así que aquí ya estaría el tutorial para jugarlo de nuevo ha vuelto a cargárselo del emulador en el Naruto Cross Boruto sin más, esto no hagáis caso eso son algunas cosas de Bandai que hace que no jueguen los emuladores que no funcionen los emuladores pero ya veis que aquí tengo varios juegos puedo iniciar el OPTC sin ningún tipo de problema y podremos jugar a nuestro querido juguito así que nada más espero que os haya gustado el tutorial espero que os haya servido como siempre os aviso os animo a que pongáis un comentario a que dejéis un like a que suscribáis al canal para no perderos absolutamente nada este tutorial lo he hecho porque mucha gente me lo ha pedido porque mucha gente me dice oye es que no consigo que funcione en Blue Stacks o como juego en el ordenador etcétera pues bueno yo siempre recomiendo esto Blue Stacks os recuerdo que os dejaré los enlaces en la descripción si encuentro el enlace que es por así decir patrocinado también os lo pondré os pondré tanto la web como el enlace patrocinado si es que lo encuentro así que nada más muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo chao chau